hola chicos cómo están el día de hoy acá en Shaggyonline vamos a ver un episodio de The final station y más que todo eso chicos voy a partir de una vez dándole al tema y vamos a ver qué fue tengo un sinfín de cosas prendidas así que si se ve lento este juego es porque realmente tengo muchas cosas prendidas comprenderán que un juego de este estilo no requiere mucho rendimiento de computador pero tengo demasiadas jugadas no creo que afecte tanto la verdad por lo menos yo no pienso que va a afectar tanto ahora está afectando un poquito pero poco y no puedo bajar bajar ok entonces la idea era no disparar no gastar tantas faldas y todo el tema pero vamos a pegarle no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas perfecto descargo el escopeta por un tema de de por si acaso vamos a ver pega mucho más definitivamente pega mucho más que la pistola así que solo yo solamente lo utilizo cuando son casos realmente que no sé no es difícil por ejemplo miren acá este caso este caso está un poquito más difícil igual lo va a hacer bien estoy viendo donde estoy mira tiene una cajita eh se sube se sube ehhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Allá está el que quiero yo Ese es el que quiero yo, eh Ok Ya cada vez me estoy manejando mucho más en el juego, la verdad Bueno, siempre pasa que a lo mejor alguna de estas se equivocan 2, 5, 3 Eso es muy bueno Ya está bloqueado Y acá tengo 2 Voy a tomar una de estas Me van a quedar 4 Y me reventó en la cara que no era la idea Pero bueno La idea era otra Porque claro, te quita vida y al final eso no te ayuda en nada No tenemos No tenemos No tenemos balas Así que ahora mismo no No hay llave Vamos a abrir No sé de qué podría servir Pero Lo voy a abrir Seguramente Seguramente está bloqueada esa puerta Porque si se dan cuenta Si la puedo abrir desde acá Es porque seguramente está bloqueada Es porque seguramente está bloqueada Entonces ahí agarré 12 balitas 12 balitas 12 balitas Que es muy bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé No sé Tengo 2 llaves 2 llaves 2 llaves Entonces Antes de irme Voy a echarle un vistazo Porque tengo 2 llaves O sea No me acuerdo si encontré algún lugar donde no podría Donde no podía abrir Seguir Tal vez No está bloqueada No está bloqueada No está bloqueada No está bloqueada Ya sé Sé que a lo mejor Ya hay Porque te da la vuelta Y todo Bueno Chicos Hay que revisar Hay que revisar Es la única forma De poder ver Si encontramos algún material útil Para más adelante Entonces No hay nada Entonces No hay nada No hay nada Así que Entonces 3 8 3 2 Entonces Vamos a ver 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Agarramos el tren ¿Qué es lo que pasa? Entonces agarramos el tren comenzar un poquito mis actividades acá está todo bien este es el que sangra este no tengo dos zonas en rojo ahí arriba sale como un pequeño circulito y ahí vas a ver y te das cuenta de si están en rojo tus zonas o no puedo crear uno de esos ya no puedo crear nada más así que todo está bien este tipo se nos está muriendo así que voy a tirarle un botiquín a él los botiquines por el momento estoy bien o acá hay algo nuevo una señal parece que este es el final que ha sucedido no tenemos combustible no puedo tengo que irme porque se me va se me va a morir la gente se me van a morir y no es libre no sé que nada más no puedo haber dicho pero quedarme era morir o sea que se me mueran cuando tienes una falla eléctrica lo más probable es que si no lo arreglas se mueran así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de de final station cuídense chicos